¿Quién viene practicando deporte? Mi nieta, sí, Naila. ¿Siempre la va a ver o es la primera vez? Sí, suelo traerla, sí, pero bueno, hoy vinieron a entrenar especialmente porque mañana rinde para pasar a cinturón amarillo. Queremos que le vaya bien. ¿Cómo la ve? ¿Está preparada? Está preparada. Lo bueno es que le gusta mucho, así que se preocupa, así que creo que le va a ir bien. ¿Qué le parece estachar esta clase abierta para todo el público y qué le parece? Es muy buena, es una disciplina, va formando a los chicos y eso es muy importante. Enseña autocontrol, que es muy importante, y otras, una forma de defensa personal. Me parece muy importante que debería ser más seguido, porque es un espectáculo para todas las personas. Que por ahí también se motiven a que participen en esta clase de disciplina. Me encantó, me encanta que interactúen los más grandes con los más chiquitos, creo que los incentiva, los motiva. Está buenísimo lo que se transmite, los sentimientos, me encanta, la verdad que me encanta. Bueno, ¿el personal tiene su hijo en la clase? Tengo a mi hijo y a mi marido, sí. Muy interesante. ¿Va siempre, así de siempre a las clases? Trato de ir siempre, sí, pero en realidad es más que nada una actividad padre-hijo, así que el que más participa es mi marido. Bueno, ¿qué le pareció la iniciativa del local, comercial, de este caso los propietarios, para realizar esto? La verdad que me parece muy interesante, es un espacio muy grande que puede servir para esta actividad. Creo que al shopping también le va a servir, pero fundamentalmente, para mí, pensando en mi familia, creo que sí que sería muy bueno. Mi hijo es Sabón, sí, yo lo soy desde chiquitito. ¿Qué le pareció esta clase distinta, diferente, abierta para todos? Sí, la verdad que es muy lindo, muy importante, porque así los chiquitos se prenden de esto, que es importante.